¡Suscríbete al canal! Con las manos limpias, con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Coronavirus, yo me protejo, contagio el mundo con mi alegría. Yo bailo y salto, con mascarilla, y en mi casita, gozareita, ita, ita. Con las manos limpias, con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. Con las manos limpias, salvamos al mundo, todos los días. ¡Gracias!